¿Por qué me estás bajando? A ver, un rato, ¿no? ¿Por qué me vas bajando? ¿Por qué me vas bajando? ¿Por qué me vas bajando? A ver, lo correcto es que me des mi infección. ¡Claro, vele! No lo hagan así. ¿Cuál es el problema, señores? No le hagan así. ¿Por qué me estás bajando? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué le estás bajando? Porque no tengo mi licencia. ¿Pero boleto? No lo hagas así. Dale su boleta. Dale su boleta, oye. ¡Boleto, dale el poco! No le doy a la boleta, oye! No soy abuso. No seas abusivo, Ryan. No seas abusivo. Oye, no. Stop la boleta. Doy a la boleta. ¡Dale su boleta! ¡Dale su boleta! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado boleta! ¿Cuál es el que pasa? ¿Abusivo? ¿Cómo tienes boleta? ¿Dale boleta? ¿Dale boleta? ¿Dale boleta? ¿Abusivo? ¿Cómo le vas a hacer que a ti? ¿Dale boleta? ¿Qué les da boleta? ¿Por qué lo quieren? No, cálmense, por favor. ¿Qué les da boleta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!